Mi Liriarte Bala, bala, bala La gente de la fundación nuestra Bala, bala, bala La gente de la fundación nuestra Oye los negociables Haciendo historia Yo soy ángel de la tinta Esta es historia pa'l mundo Escucha Instantáneo relámpago Tu aparición te asoma súbitamente En un vértigo de juego y música Por donde desapareces Delumbras mis ojos Y quedas en el aire Delumbras mis ojos Y te quedas en el aire No sé dónde arderás ahora Ay no sé dónde Corazón mío Corazón mío Necesito entregarte ahora Todo, todo Siempre como esclavo Pobre de ti Es un lente que enferme Es un lente que enferme Es un lente que enferme Otra vez y otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Instantáneo relámpago, deslumbramiento por el deseo que te sugiere en el momento, deshazte de esa carga y emprende el vuelo. Instantáneo relámpago, deslumbramiento por el deseo que te sugiere en el momento, deshazte de esa carga y emprende el vuelo. ¡Gracias! ... ... ... ...